Mírala ahí, quiere bailar, con quien le gusta, ritmo mundial, y esta rumba, no hay que en la pared, porque le gusta, bailar con Ale, vamos a gozar, con Marisela, que linda es, esta bolena, y viene en el tono, quise bailar, con la manía, vamos a contar, Mírala ahí, mírala, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, y te voy a cantar, ahora en inglés, mírala ahí, y World Rhythm, mírala ahí, es para usted, mírala ahí, es que está bruto, mírala ahí, que chévere, mírala ahí, Grupo Banía, mírala ahí, es para usted, ok, con cuatro, a Bombasusti, 1, 2, 3, a Bombasusti, uh, Grupo Banía, sí, Es Grupo Banía, Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos mis amigos aquí de Ritmo Mundial, Oigan, ya sé que ustedes se van a presentar ahora en la noche, A ver, platicanos un poco de eso. ¿Qué nos podemos esperar? Bueno, es una noche que va a estar llena de emoción. Vamos a presentar nuestro segundo video de Grupo María. Vamos a presentar nuestra producción, nuestra segunda producción a la prensa. Esperamos que nos despalde un montón. Estamos viendo el cenario. Que van a bailar y gustar. ¿O no? Platico la prensa. Gracias a todos los que nos han hecho. ¡Qué bueno! ¿Ya están preparados? ¡Claro que sí! ¿Preparados, amigos? ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer esto hoy después! ¡Vámonos! 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 Tengo una pena, me enamoré de un imposible amor Tengo una pena Tengo una pena, otra, tengo una pena Me enamoré de un imposible amor Tengo una pena Tengo una pena, otra, por ti me aparta pena Por ti vivo en la calle y sufro esta convena No sé qué pasa conmigo, sé que hay que comer Quiero enamorar a otra y mi corazón no quiere ¡Gracias!